Mi nombre es Luis Rolagui, bienvenido a mi canal nuevamente a todos esos terapeutas de masaje viejos, jóvenes o donde quiera que te encuentres. Aquí les presento a Armando Negrón, él es un terapeuta de masaje bien querido por mi, es un amigo también, es un colega y a veces hasta maestro y también es el que me molesta un montón de veces. Armando Negrón, eres terapeuta de masaje ¿verdad? Es correcto, hace ya casi como para 15 años. 15 años, son muchos años. ¿Tienes licencia de masaje? Tengo licencia de masaje. ¿Tu licencia es por antigüedad o es por tomar la reválida? No, en el caso mío yo pude haber cogido la licencia de antigüedad, pero cuando me entero de la licencia por antigüedad ya había pasado el término, entonces tengo que someterme a coger la reválida al empleo. Y ya de ahora. Algo nuevo, por lo menos para nosotros en Puerto Rico, pero le tuve que meter mano porque si no no iba a poder ejercer a pesar de que ya yo llevaba años ejerciendo. Ok, mira, yo por lo menos, yo solicité mi licencia y fue por antigüedad. Yo no tuve que revalidar, pero cuando me mudé a la Florida, obviamente tuve que revalidar para poder tener la licencia de Florida y así que pasé por la experiencia, por eso que yo lo comparto con todos ellos. Una pregunta Armando, una de las cosas que a mi me molestaba mucho, era saber que yo me voy a encontrar allí, cómo va a ser el examen, cuál es el proceso. O sea que a uno le viene todo eso en la mente y queremos saber de personas que ya han ido al examen, cuál fue la experiencia para nosotros entonces prepararnos emocionalmente y físicamente y tomar el examen. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? Mira, mi experiencia fue un poquito chocante porque pues cuando, como te decía ahorita, cuando yo tomo el examen, yo creo que en Puerto Rico no lo habían tomado ni dos personas. Entonces era algo completamente nuevo. ¿Qué sucede? Cuando yo me encuentro con la calidad que llegó a la computadora para tomar el examen. No había información. No, nada. Entonces, por ejemplo, las famosas imágenes, las famosas imágenes, te ponen una imagen de un hash y tú dices, ¿qué es esto? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tú dices, pero es que yo tengo que saber si ese hash supura, no supura, al de pica, para entonces poder elegir bien la respuesta. ¿Qué sucede? No tienes a nadie. ¿Quién te va a contestar esas preguntas? Pues eso fue uno de los mayores retos, las imágenes. Y lógicamente la anatomía, viene pues bastante anatomía, viene el proceso, que si usted va a tomar una reválida de masaje y usted no sabe un poco de anatomía, pues ya estamos mal. Hay que saber de anatomía. ¿Cuál fue tu técnica? Pues mira, la técnica de aprendizaje. O sea, ¿qué hiciste para poder retener la información y estudiar? Asociar, asociar. Lo que yo siempre digo. Me acuerdo, yo con Broje Paso, ¿lo puedo decir por aquí? Claro. Con Broje Paso, el de Lili Martínez, que es la gente de examen. Oye, y esto es verídico. Yo me acuerdo que empecé a googlear y encuentro esta página y yo dije, pero mira, ¿qué es examen, slash, embless, algo así? Después tú la dirás. El link se lo puso aquí. Entonces, pues yo googleo, entro, compro por tres meses ese paso, y entonces me encuentro con otro problema. Que a pesar de que lo estaba estudiando en español, es un español diferente a que hablábamos nosotros acá. Porque es el traducido. Es el traducido. Entonces, tú me veías a mí con la página de google abierta y con la página del repaso abierta. Y cada vez que no entendía algo, buscaba el significado. Y empezaba a suciar. Ah, ok. Eso es esto. Ok. Por ejemplo, cajocería. Cuando nos hablaba de la cajocería, de la famosa cajocería. El manguito, el manguito rotador. 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 Entonces, pues, tú dices, la cajocería. Para nosotros la cajocería es la cajocería del auto. ¿Qué callos? Y yo se refiere a cajocería. Ah, ok. La cajocería es esto. Y ahí iba asociando. Y fue de la manera más fácil con la que yo pude estudiar. Y gracias a Dios, pasé el examen. No fue fácil, pero lo pasamos. O sea, esto es que no es imposible. No, no, para nada. Para nada, ¿sabes? No es imposible. Inclusive, cuando yo tomé el examen, yo daba clases. Ok. Y lo primero que yo hago cuando llego a la institución donde yo daba clases, es decir, estos prontuarios hay que actualizarlos todos. Oye, hay que actualizarlos. Y hoy en día, aquí en Puerto Rico, hay que actualizar los prontuarios. ¿Por qué? Porque no están atemperados ojalá que válidas. Eso es así. Hablando de instituciones grandes, porque hay instituciones pequeñas que sabemos que están muy bien atemperados y por eso es que sus estudiantes pasan su G válida. Claro. Eso es verdad. Un ejemplo. En Florida, los estudiantes tienen que estudiar, los estudiantes tienen que estudiar 500 horas, que son unos 6 meses. Estos estudiantes de 500 horas saben un montón. O sea, se comen la reválida. Y en Puerto Rico hay a veces que hay algunas instituciones, no todas porque hay algunas instituciones que son bien especializadas en masajes. Tienen mil horas, a veces hasta dos años de educación y se cuelgan en el examen. Primero, yo creo que es que no saben qué estudiar o dónde dirigir el enfoque para poder pasar el examen. Sí, porque están ya acostumbrados a lo que siempre se ha enseñado y se especializan más en técnicas y dejamos hacia un lado lo que es la anatomía, la quinesiología, los procesos, cómo se dan. ¿Qué esto le recomiendas a las personas que nos están viendo ahora para poder tener éxito en el examen? Mira, primero que aprovechen el tiempo en el salón de clases. Si usted aprovecha el tiempo en el salón de clases, no va a tener ningún tipo de problema para pasar esa reválida. Pero, si ustedes van al salón de clases, a no estudiar, a pasar el jato. Oye, y no es que no lo pasen, lo pasamos. Claro. Lo pasamos. Pero, si vamos a dar X técnica, qué sé yo, vamos a dar un sueco o algo así, pues vamos a hablar con propiedad. Vamos a decir, mira, allá es la batata, como nosotros decimos. La batata. Mira, qué sé yo... Detrás. Detrás, la espinilla, ¿no? La batata no es la batata, son los gastroanemios. ¿Sabes? Vamos a hablar, así nos acostumbramos y cuando viene ese examen te dicen, ah, esto es el examen y lo pateas y lo haces súper. ¿Sabes? Es cuestión de aprovechar el tiempo y sí, meterle mano a la anatomía, meterle mano a la kinesiología. Oye, oye, y en otros temas que no tienen que ver directamente con el examen. Armando Negrón es la persona que ayuda y camina con Raymond Arrieta en la caminata de la vida. ¿Cuántos años tú llevas haciendo eso? Claro. Nosotros llevamos desde el primer año 12. Vamos a la 12 ahora en... Mucha gente no sabe eso. Mucha gente... Bueno, la gente que lo conoce sabe. Tú me has ayudado ahí. Ajá. ¿Te has ayudado? Yo he ayudado no tanto como debería, pero sí he ayudado. Este... Y Armando es una persona que yo entiendo que cuando hace eso, lleva el masaje a otro nivel en Puerto Rico, que una de las cosas que yo siempre he dicho es que necesitamos subir el... No sé, como que esa pasión y ese amor al masaje del terapeuta. Sí, y dejar los egos. Dejar los egos a un lado. Ajá. Meter mano en donde sea. O sea, nosotros como terapeutas de masaje nos podemos meter en cualquier área. O sea, no solo regalo una cabina y ya. O sea, podemos irnos a otras áreas y experimentar otras cosas. No encapsularnos ahí. Armando, ¿y dónde te pueden conseguir, no sé, para preguntas o para servicios? Porque puede que te esté mirando un cliente. Pues mira, es bien sencillo. Mi número de teléfono es 787-605-2777. Escribí aquí ahora mismo. Si no le contesto, que lo más seguro no pueda contestarle en el momento, simplemente un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. De WhatsApp. Y ya, y listo. Una última recomendación o consejo que le quieres darle a las personas que te están viendo. Mira, simplemente que se disfrute de lo que estén haciendo. Esta profesión es una profesión bien bonita, bien buena, pero es bien demandante, ¿sabes? Y es bien exigente. Uno como los personas, pues, le exigen, se exigen. Pero disfrútenselo. Es cuestión de disfrutarlo, de pasarla bien. Y cuando vienes a ver, ¿sabes? Las cosas van a ser mucho más fáciles. Y para la cuestión del emblaz, simplemente desde el día uno que empiecen en cualquier institución, ese día cojan un librito aparte de anatomía y empiecen a estudiar por lo menos los músculos principales, los huesos principales, las articulaciones principales. Oye, no es que sean kinesiólogos, ¿sabes? No es que sean kinesiólogos, es que por lo menos lo básico se lo sepan bien. ¿Ok? La terminología. La terminología que es súper importante. Mira, eso ahí está hinchado. Eso está hinchado ahí. Tienes hinchado el tendón de... Usa bits. ¿Sabes? Una tendonitis. Oye, tienes una tendonitis. No, tienes eso hinchado ahí. ¿Sabes? Ponte esa cosa. Bueno, pues nada. Gracias. Te doy gracias por la mini entrevista que tú sabes que yo, mi interés, nuestro interés siempre es llevar información a las personas que están comenzando el masaje o las que están en curso o las personas que simplemente no son masajistas y nos ven para aprender sobre este ambiente que es tan lindo que es ayudar a las demás personas. Así que te doy gracias, Armando. Gracias a ti. Gracias por esta entrevista. Y gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden, recuerda, Armando, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan este video, por favor, para que llegue allí a todas las personas. Y saludos a todos aquellos estudiantes porque tú sabes que nos ven en un salón de clases a veces. Ah, de verdad. Así que denle adiós a los estudiantes. Nada, cuídense y gracias por vernos. Hasta luego. Mira que presento. Era, era. Esto lo voy a poner al final. Coño, amigos. ¡Feliz! Todo! Todo.